Las bolsas europeas han extendido las alzas de la pasada jornada este martes, lo que ha permitido al IBEX 35 superar la barrera de los 11.000 puntos. Los índices se han beneficiado de la ausencia de novedades sobre el enfrentamiento entre Israel e Irán, lo cual tranquiliza a los inversores. El selectivo español confirmó ayer el final de la corrección de corto tras superar la resistencia de los 10.780 puntos. De cara al futuro se podría superar la resistencia de los 11.139 puntos, por lo que los inversores deberán permanecer atentos a la superación de este nivel de precios, ya que es probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 11.500 puntos. Dentro del selectivo, uno de los valores más alcistas ha sido Grifols, que ha anunciado la emisión de 1.000 millones de euros en bonos garantizados al 7,5% de interés. También han tenido un buen comportamiento en la jornada Inditex, animado por los buenos resultados de Pragmark, junto a IAG, ante una mejora de Deuschebank, así como Sabadell y BBVA. En el lado de los recortes, Unicaja y ArcelorMittal han tenido una jornada bajista. En el continuo, Ence ha subido con ganas tras publicar ayer por la tarde sus resultados trimestrales.